Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan hoy en esta nueva edición de Universitarios en Debate. Mi nombre es Kevin Esquivel y es un gusto estar acá con ustedes. Me gustaría presentar a mi compañero Alejandro Morera Torres, quien se une al equipo de Universitarios en Debate y estará participando hoy en función de moderador. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Kevin, muy bien por dicha. ¿Qué tal vos? Como lo dijo Kevin, mi nombre es Alejandro Morera, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y de verdad que es un gusto estar el día de hoy participando en este debate. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales para realizar el debate de esta noche. Uno de ellos es el señor Michael Carmona. Él es estudiante de Derecho de la Universidad Fidelitas y trabaja en el Poder Judicial para la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales. Michael, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien a ustedes y muy contento estaré con esta noche acá presente. De igual forma, el día de hoy tenemos a Oscar Camacho Álvarez. Él es estudiante de Derecho de la Universidad Fidelitas y también es parte del grupo de debate de la Universidad Fidelitas. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches Kevin, buenas noches Michael. Un gusto estar con ustedes y esperando que todo se dé de la mejor manera esta noche en el debate. Sí, así será. Excelente. Esta noche hemos preparado un debate sobre un tema pues muy importante, muy especial, como lo es la regularización de las plataformas de transporte. Aplicaciones como Uber, Didi, InDriver, por ejemplo, entre otras, son utilizadas por cientos de personas todos los días. Y desde que aparecen estas plataformas, con ellos vienen una serie de discusiones sobre si deben ser permitidas o no. Esto afecta también a los usuarios, ¿verdad? Y pues, por ende, consideramos en universitarios un debate que es un tema de suma importancia para nuestra audiencia. El día de hoy vamos a realizar un debate como los que hemos realizado en los programas anteriores. Por ello, vamos a explicar un poco la dinámica para nuestros invitados, la estructura, perdón, del debate, para ponerlos en contexto. El debate consiste, al inicio, una posición inicial. Ustedes van a tener cuatro minutos cada orador para dar sus primeros argumentos. Posteriormente vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas, donde cada uno hace una pregunta de un minuto y una respuesta de dos minutos. Luego de eso tenemos la argumentación libre, que son cinco minutos para cada orador. Luego las preguntas y comentarios del público. Ahí estaremos recibiendo comentarios, saludos, preguntas hacia cada uno de los invitados. Finalmente, las conclusiones, donde vamos a tener cuatro minutos cada uno para realizar sus conclusiones. Sin más que agregar, podemos dar inicio con la posición inicial de Don Michael. Bueno, se tiene cuatro minutos a partir de ese momento para realizar su intervención. Muy buenas noches, damas y caballeros presentes en este foro. Estamos ante una manifestación de un interés general en el desarrollo, que es la prestación y la explotación de una actividad o servicio, en el cual el Estado decidirá en lo sucesivo quién será el prestador directo del servicio, en donde se abre un abanico de posibilidades que van desde la gestión de una entidad pública estatal o mediante la habilitación para que este servicio pueda desarrollarse y explotarse en las manos de los particulares o en la empresa privada. Lo que quiere decir que debemos de permitir que las plataformas existentes u otras sean las que presten este servicio, lo cual me lleva a indicar que la libertad de comercio que se consagra en el artículo 46 de nuestra Carta Magna no sólo podría fundarse en razón del bien común, lo cual es un concepto suplementario al Estado democrático de derecho en el que vivimos. Ante esto, no puede mantenerse que, en el caso del servicio a transporte por medio de plataformas electrónicas, sea un interés común, sino más bien existe un interés del particular, en específico el gremio de los taxistas. Y ningún interés gremial puede prevalecer sobre los intereses de la colectividad. En Costa Rica se ha venido manejando el concepto de servicio público, siempre que las mismas sean una actividad publicada, incluso la propia ley 7593, que es la ley de la autoridad reguladora de los servicios públicos, en Adelantaria CEP, reafirma la existencia de la publicatio como condicionante de un servicio público. Entonces, existe norma que declara el servicio de transporte privado de personas mediante plataformas digitales como un servicio público. Veamos. Por ejemplo, el numeral número 3 de la ley 7593, lo indica literalmente. Dice, para los efectos de esta ley, se defienden los siguientes conceptos. A, en su primer inciso, nos indica el servicio público, dice que es el que por su importancia para el desarrollo sostenible del país sea calificado como tal por la Asamblea Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley. Por su parte, la Procuraduría General de la República hace un dictamen sobre el alcance del numeral 323 del Código de Comercio que regulaba el transporte privado de personas antes de una reforma que se introdujo en la ley 8955 y dijo lo siguiente, los servicios de transporte terrestre de personas no son subsumibles dentro del servicio público de transporte a través de vehículos, automotores, colectivos y de taxi. Puede ser gestionados por los sujetos privados, acciones que no podrían ser prohibidas ni sancionadas en vista de que están fuera de las acciones de la ley. De lo anterior, resulta evidente que las plataformas, siendo una nueva modalidad de transporte de personas, la cual, recurriendo a la libertad de empresa constitucionalmente tutelada, no puede catalogarse como ilegal por no existir una norma expresa que los publicifique. Mi posición es clara, estoy completamente a favor de la regulación del servicio a plataformas de transporte, ya que esto trae muchos beneficios a los usuarios. Voy a terminar este pequeño bloque diciendo una frase de Thomas Hobbes en su obra Leviatán, que dice, las libertades dependen del silencio de la ley, es decir, donde la legislación del soberano no exista, nacerá la libertad. Muchas, muchas gracias, Michael, por su intervención. En este momento, Oscar tendrá, dará su posición inicial. Oscar tiene cuatro minutos a partir de este momento. Bueno, buenas noches a todos nuevamente y bueno, con respecto a este tema, bueno, pues un tanto difícil ha sido desde hace cuatro años venir en esta discrepancia entre si deben estar las plataformas, si no deben de estar, si es en retrimiento de los taxistas o no. Bueno, creo que en este año hemos tenido avances, un avance importante en todo lo que ha sido la mesa de negociación. A principio de año se presentó un proyecto que, bueno, de mi parte los taxistas tenían un 80% de conformidad con el mismo. Más adelante vamos a ir más a fondo en este proyecto que era lo que decía, que era lo que proponía. al fin este proyecto entró en una en una fase de estancamiento podríamos decir en la asamblea legislativa, pues no no ha estado más en discusión ya que de parte de las plataformas hubo una una negativa hacia el mismo ya que se les se les pretendía regularizar de una manera pues pues parecida para llenar un poco la 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 cancha a los taxistas y no no hubo respuesta tan positiva como se esperaba de parte de las de las plataformas en general ya que este proyecto pues pretendía más como han dicho algunas personas este taxificar Uber que hubiera ser los los taxis entonces esta la posición que nosotros venimos a defender es que los taxis los taxistas como una una concesión que son del gobierno han tenido por por muchos muchos años separar cánones bastante altos es un es un servicio que pues que encarece más el las tarifas hacia el usuario y pues no no está la facilidad de como la tiene por ejemplo la plataforma de Uber de hacer unas tarifas mucho mucho menores ya que ya que no tienen que costear ninguna de estas cosas este a la hora bueno a la hora de de llegada pues ya la empresa una de sus cosas que ha dicho esta empresa Uber que es la más famosa en cuanto a plataformas es que este estas regulaciones que vienen con este proyecto bueno les iba les iba a atraer una un encarecimiento del de las tarifas al usuario así como como muchos como el recorte de los tiempos de espera iban a ser mayores etcétera entonces nosotros creemos que que otra vez hemos hemos retrocedido en lo que este diálogo iba avanzando pues ya ahorita en la corriente legislativa todo está parado no hay no hay un un texto que que sustituya este hay alguna algunos que algunos diputados que están pretendiendo presentar algunas cosas pero bueno con todo esto que se ha venido de pandemia etcétera esto no se ve a un tiempo cercano entonces creo que va va para largo y esperemos dejar esta esta noche algunas algunas aspectos claros y que la gente pueda pueda ir más o menos viendo el camino que nos espera durante estos estos años que vienen con este tema muchas gracias Oscar por su intervención a continuación pasamos a la sección de preguntas y respuestas entre los oradores comienza la pregunta de don Michael hacia el señor Oscar tiene un minuto para realizar su su pregunta a partir de este momento si mi pregunta es muy corta y directa yo lo quiero consultar a don Oscar que si están los taxistas capacitados para satisfacer todas las necesidades de los usuarios a nivel nacional por su pregunta Michael Oscar tiene dos minutos para responder la pregunta de Michael a partir de este momento bueno claro claro Michael este mira esto es de los taxistas han estado en el país por por muchos años este recordemos que que la limitación más grande que tienen los taxistas se las pone el mismo gobierno al tener un número limitado de placas este uno de esos uno de esos factores fue los que los que hizo que Uber tuviera tanto auge o las plataformas tuvieran tanto auge en el país ya que que la demanda conforme creyó la creció la población este la la cantidad de taxis no creció la cantidad de placas que daba el CTP no creció al haber una mucho más mucho más demanda de gente necesitando el servicio pues obviamente las plataformas iban a tener clientes una una un cliente que que podían acaparar este el taxista el taxista honrado el taxista este que tiene ganas de trabajar que tiene todas las mañanas ganas de salir de prender su carro y salir a ganarse el sustento de su de su familia pues claro que sí claro que ese taxista tiene toda la toda la capacidad para para satisfacer las necesidades del cliente y muchos lo están haciendo en este momento muchos han han agarrado la corriente y han puesto pues han puesto al servicio muchas facilidades para los usuarios tiene 30 segundos aún Oscar no sé si lo desea utilizar o continuamos no continuamos ok muchísimas gracias por su respuesta Oscar ahora usted tiene un minuto para formularle y plantearle una pregunta a Michael a partir de este momento claro este mi pregunta va dirigida hacia lo que comentaba Michael al inicio de la de la entrevista del debate perdón que nos hablaba de la de la inconstitucionalidad de de todo esto haciendo referencia al artículo al artículo 46 de la de la constitución donde ese artículo nos habla de los de la prohibición de los monopolios en Costa Rica bueno como como podría él decir que los taxis es un monopolio ya que esto si bien es cierto este es el único servicio que se da pero bien bien así el que lo ha interpuesto es el mismo el mismo estado esa sería mi pregunta muchas gracias Oscar por su pregunta Michael tiene dos minutos para dar su respuesta a partir de este momento si por supuesto Oscar este vamos a ver los taxis son un monopolio es un monopolio del estado el cual está regulado constitucionalmente que indica que solamente el estado puede tener monopolios sin embargo este este monopolio podría yo creo que abrirle sus fronteras dados que el si bien lo dice la constitución los monopolios son de un servicio esencial y deben de estar tutelados por el estado en mi opinión simple y sencillamente lo que es el transporte público en este caso de taxis no es un servicio esencial como si lo es la salud como si lo es la educación y sin embargo en la educación y la salud también tenemos empresas privadas que brindan este servicio por lo tanto este monopolio yo creo que podría abrir sus fronteras derribarse tener competencia que eso le hace bien al estado le hace bien a todos en el país los monopolios aunque sean del estado en este caso con los taxis y sus concesiones creo que son como te indica anteriormente no son tan necesarios como si lo son la salud la educación y otros servicios por lo tanto ese es el punto en el cual yo digo es un monopolio el cual podría quebrarse porque es un interés particular completamente de un gremio en específico no el interés de la colectividad muchas gracias michael por su respuesta a continuación pasamos a la sección de la argumentación libre donde cada bravador tendrá cinco minutos para hablar empezamos con seto michael tienes cinco minutos para realizar su intervención a partir de este momento bueno los empresarios y las asociaciones de consumidores están al lado de las plataformas ya que ellos consideran que las plataformas de movilidad colectiva no solo ayuda a generar empleo sino que también da opciones de transporte a los usuarios los señores y las señoras del gobierno han manifestado de viva voz que ellos quieren evolucionar que quieren un país que crezca pues esta es la oportunidad de hacerlo por otro lado el prohibir las plataformas además supone una afectación a la demanda existente misma demanda que ha manifestado estar satisfecha con el servicio pero además esto limitaría las opciones de la movilización del turismo ya que en este país nos visitan alrededor de te podría decir que nos están visitando vienen turistas de más de 77 países los cuales han dicho que han utilizado esta plataforma para movilizarse dentro del país entonces esto haría un revés nos haría ir hacia atrás donde no le damos esa opción al turista en el cual ellos pueden tener de antemano un precio un costo que no se tiene con los taxistas ya ellos pueden por medio de la plataforma no tienen esa barrera idiomática por decirlo de alguna manera porque ellos ya pueden pagar en su moneda que ellos traen en el momento y no ir a hacer el cambio acá en Costa Rica también te podría dar unos datos muy interesantes en estos últimos cinco años en lo que desde que entraron las plataformas en específico Uber como principal competidor donde dice que más de 971 mil costarricenses han utilizado las plataformas específicamente Uber dice que tiene más de 28 mil colaboradores en este momento también dice que uno de los de los que más señores perdón del colaborador que más ha prestado servicio ha sido una persona que ha hecho alrededor de 40 mil viajes también ellos han compensado casi 28 mil toneladas de carbono ya que tienen un nuevo sistema o una nueva un nuevo producto que es el Uber Eco que es un Uber ecológico que la persona al momento de ingresar a la plataforma lo puede solicitar también el alrededor del 67% de estos colaboradores de Uber han dicho que esta plataforma es su principal ingreso para sostener a sus familias otra de las principales razones por lo cual ha sido tan atractivo y fue un punto que tocó Oscar ahora es que el bajo costo que tiene esta plataforma y que han hecho estas plataformas durante estos tiempos de crisis este tiempo en el que estamos con el COVID por ejemplo esta app de Uber como el más fuerte competidor lo que ha hecho es se hizo más fuerte evolucionó y se renovó a través de esta tecnología ya que lanzó dos nuevos productos uno conocido como el Uber Flash que te permite el envío de artículos y el otro conocido como el Uber Shopping que es una herramienta temporal que está desarrollada para apoyar los esfuerzos el delivery o las entregas tiene pregunta Oscar entonces continuando dice que claro claro Michael mira una me surge una pregunta ahora que mencionaba los bajos costos de las plataformas vos como claro defensor o una persona que apoya a este servicio tal y como se está dando que opinión merece que estas plataformas puedan entrar en un régimen donde tengan que pagar el IVA y donde tengan que bueno obviamente inscribirse ante la dirección general de tributación y estar inscritos como trabajador independiente ante la caja y por ahí entonces aumentarían sus sus costos este qué opinión tenés respecto a eso claro es que esas plataformas en ningún momento han dicho que ellos no quieren este ser regulados todo lo contrario ellos han decidido han decidido ser regulados aunque como lo he dicho al principio no debería hacerse ya que en costa rica tenemos lo que es el libre mercado y la libre contratación sin embargo ellos han decidido este que se les regule y aunque eso les aumente el costo aún así sería mucho más barato que lo que es actualmente los taxistas que de cierto modo no tengo en este momento conocimiento que ellos también aporten al IVA de acuerdo en este momento muchas gracias Michael por su intervención Oscar usted ahora tiene su espacio de argumentación libre y cuenta con cinco minutos a partir de este momento bueno claro entonces bueno ahí siguiendo un poco lo que terminaba Michael bueno una de las razones porque los taxistas este no aportan no pagan concretamente el IVA es por ser un servicio público el cual entra en las excepciones de la de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ese es uno de los motivos es una de las grandes discusiones si las plataformas deben entrar como un servicio público o deben tomarse como servicio privado este un servicio público ponerlos como servicio público sería una una contradicción ya que de este este servicio se va se basa sobre la la autonomía de la voluntad este con su y la propiedad de su vehículo donde donde muchas veces ellos mismos han defendido esta posición diciendo que ellos su propiedad hacen con ella lo que lo que quieran pues por ende podrían podrían subir a quien quiera en ella esto es uno de los grandes de las grandes discusiones que se que se vienen dando este bueno el proyecto el proyecto más 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 actual que hay en la asamblea una de las cosas que quiere este proyecto por las que una de las más de las razones más fuertes por las que el proyecto se han se han trabado y ha salido de la corriente ha sido que el gobierno pretendía corraría a la plataforma uber un pago al estado por su operación estos últimos estos últimos cuatro años que esa operación ha sido ilegal mira otras plataformas en otros que existen en otros lados no entra a costa rica porque sabe que las leyes de acá son claras con eso y uber aún así lo hizo uber llega a irrumpir a los a los países creando creando bueno y creando conflicto pues lo hemos visto en muchos países los conflictos que ha quedado el gobierno pretendía un pago de ocho mil trescientos millones como seamos sinceros esto es una una multa disfrazada verdad una multa disfrazada este entonces una esa ha sido una de las grandes razones por las que por las que el proyecto ha ha parado además este este proyecto tenía cosas cosas muy buenas que los taxistas estaban de acuerdo este proyecto pretendía que que bueno los choferes de uber se inscribieran en la dirección de tributación directa se inscribieran en la caja de seguro social aportaran un seguro de trabajador independiente además de que a cada plataforma independientemente de cual fuera se le iba a se le iba a cobrar un un canon de registro este correspondiente a 20 salarios a 20 salarios base que ahorita como está el salario base sería más o menos aproximadamente 8.9 millones de colones con un con un cano de un anual de unos este 5 salarios base que tendría que pagar cada plataforma viéndolo en perspectiva de lo que de lo que uber dice tener de socios colaboradores pues estos pagos serían básicamente muy bajos uber dice tener más de 28 mil socios colaboradores que ellos lo dicen así no hay registros no hay registros que lo comprueben de hecho las las oficinas de uber no no aparecen o sea no hay representantes que te den la cara este la cola de notificaciones hasta esa empresa está larga no se han podido notificar ahí tienen demandas de todo tipo este entonces no no lo podemos no podemos asegurar que sea así realmente cierto que tengan esa cantidad de choferes ni ni que ni que tengan la cantidad que ellos dicen de tener de usuarios los taxistas han estado anuentes a este proyecto este proyecto se paralizó como les comenté ahora este proyecto no está en discusión vienen más otros textos sustitutivos por parte de diputados que que están más a favor de que entre que entre en las plataformas a regularse tiene una pregunta de parte de Michael dígame Michael usted dice que uber vino y les prácticamente nos indica que se metió a la fuerza Costa Rica y que es ilegal se dice ilegal porque ese es el argot popular que tomó donde es ilegal pero hay un vacío legal el cual no indica que uber sea ilegal ni la misma sala constitucional ha podido decretar que uber sea ilegal entonces en qué radica la ilegalidad de uber bueno y uber entró acá al país sin sin tener ninguna ninguna regulación que lo que lo formulara que lo sustentara perdón el arecep es la reguladora de servicios públicos se la el mismo artículo que vos dijiste que se reformó el artículo 323 del código de comercio prohibía el transporte privado de personas el transporte de personas privada de manera privada entonces va en detrimento de la ley lo que uber hace va en detrimento de la ley por ahí es que es ilegal ok muchas gracias Oscar y bueno ya damos por concluido el plazo de los cinco minutos y en este momento vamos a comentar las preguntas de parte del público y de las personas que nos están siguiendo en este momento por live streaming en facebook las preguntas aparecerán en la pantalla y los comentarios bueno podemos ver que Johnny Jiménez dice que excelente programa increíble tema Gonzalo Gómez un comentario de perdón Gonzalo Gómez nos dice que muy interesante el tema que es un ejemplo de debate constructivo si Baliz Carvajal nos comenta un tema muy relevante en estos momentos diálogo internacional comenta que es un tema actualidad que se enmarca dentro del marco más amplio del comercio de servicios transfronterizos Mauricio Ramírez comenta excelente espacio y gran tema de análisis también Silvia Arce Villalobos nos comenta que quisiera saber qué experiencias se han recompilado de otros países que se puedan contextualizar aquí en Costa Rica y de las cuales se puede obtener un aprendizaje en cuanto al uso de estas plataformas creo que esto es una pregunta y ambos participantes pueden comentar respecto a esta pregunta acorde a su posición entonces Oscar y Michael si o sea Michael primero por el orden si vamos a ver tenemos por ejemplo en Alemania dice que estas plataformas estaban prohibidas en la gran mayoría de las ciudades sin embargo Berlín y Munich lo aceptaron y se trabaja con normalidad y en acorde en paz y tranquilidad con los taxistas igual lo hace el Reino Unido igual lo hizo Australia por ejemplo Bolivia en la paz esta licencia se le da a las empresas y pueden tener estándares de seguridad y tienen una calidad de servicio y los mismos conviven con los taxis también igual sucedió en México que dice que las plataformas fueron legalizadas pagan un tributo de un 1.5% de cada viaje es que va a un fondo para apoyar a los taxistas y para reparar la malla vial igual Argentina en la ciudad de Mendoza en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades se mantiene Uber fue legalizado igual que en Brasil y por supuesto que también en Chile entonces estas plataformas han dado muchos beneficios y lo cual en esos países se ha visto que pueden convivir con los taxistas y que el gobierno o el estado en esos países ha ayudado para que esas plataformas sean legalizadas y no como en este país que le están poniendo trabas a estas plataformas que son vamos a ver con tanta tecnología deberíamos de estarlas utilizando Oscar si claro en esta parte muy de acuerdo con Michael en los ejemplos que nos dio el único ejemplo claro que tenemos del país que bloqueó en este caso la aplicación Uber es Colombia este país sacó a Uber por completo creo que los beneficios en otros países se han dado pero como se han dado dando el paso a la legalización del servicio a regular el servicio el ejemplo que haga el compañero Michael de México este es un modelo que acá se planteó en ese proyecto tal vez no lo no lo no lo no lo no lo mencioné antes pero el tributo que se piensa cobrar es del tres un canon del tres por ciento que va a ir a un fondo que en este momento del proyecto lo planteó para un fondo de ayuda hacia los taxistas bueno los taxistas han manifestado en reiteradas ocasiones no lo quieren este que este fondo sea más para ayudar a construir pasos peatonales arreglo de vías etcétera este entonces muchos de estos modelos se han se han tomado para este proyecto del cual hablamos anteriormente y este se ha querido legalizarlo o sea no estamos en contra de que se legalice es agarrar las cosas buenas de los otros países las buenas experiencias que han tenido y darlas acá pero que pasó como lo dije anteriormente una vez que se habló de los pagos de las cosas las plataformas mismas son las que han echado hacia atrás a este a este punto muchas gracias por sus comentarios doña Yvette Villalobos comenta excelente participación a Luis Pérez nos comenta con unos emojis Silvia Arce tiene otra pregunta que dice ¿cuáles palabras utilizaría don Oscar para definir el servicio prestado por los taxis oficiales? claro Oscar este bueno ¿qué podríamos decir? como dije anteriormente y al inicio de mi intervención los taxistas que son que son honrados esos taxistas que salen a trabajar día con día para llevar el sustento a sus familias y poder pagar sus cuentas creo que esos taxistas hacen un trabajo honrado un trabajo bueno creo que todos hemos tenido buenas y malas experiencias con taxistas yo creo que en mi caso más buenas que malas al igual que con algún servicio de plataforma creo que todos hemos tenido buenas y malas experiencias mucha gente dice que es que bueno pero por ejemplo que en Uber tenemos la facilidad de reportar el taxista pero igual perdón tenemos la facilidad de reportar el conductor si tenemos alguna mala experiencia pero igual en el servicio de taxis está las quejas hacia el CTP están abiertas vos puedes hacerlo y creo que el mismo gremio de taxistas no quiere a los taxistas malos a esos que hacen daño al oficio y hacen daño al servicio en esta discusión lo principal que creo que todas las partes quieren llegar es que sea lo mejor para el usuario todos piensan en el usuario y quieren y quieren hacer que el usuario sea el beneficiado al final de este camino ok muchas gracias Oscar Ashley Juárez nos comenta la regularización de las plataformas de transporte requiere tomar en cuenta diferentes sectores sobre el sector laboral cuál sería su recomendación para proteger los derechos laborales de las personas que brindan el servicio de transporte de igual forma como la pregunta anterior en este caso ambos participantes responderán acorde a su punto de vista Michael puedes empezar con tu respuesta sí bueno vamos a ver constitucionalmente y es un punto que voy a tocar más adelante el artículo 56 constitucional nos indica que dice que tenemos derecho o así lo dice dice literal el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones de alguna forma que de alguna forma menoscabe la libertad o la dignidad del hombre o degrade su trabajo a la condición simple de mercancía el Estado debe garantizar el derecho de la libre elección del trabajo y ese es el punto medular tal vez de que en este momento UB siga trabajando porque está generando empleo constitucionalmente también está protegido aunque tal vez no entró de una forma directamente legal nunca ha sido opuesto a que sea legalizado ok Oscar claro bueno en este punto este volvemos volvemos a estar de acuerdo con el compañero Michael la legalización del servicio es lo lo primordial en este en este caso este creo que la plataforma al seguir funcionando de manera de manera ilegal pues crea inseguridad una inseguridad jurídica tanto al a los a los usuarios como a al socio conductor ya que muchos no tienen la necesidad o no tienen la obligación por ejemplo de estar inscritos a la caja del seguro social muchos no tal vez no lo hacen porque es mejor en estos momentos más en estos en estos días de crisis este de dejarse toda la plática para para poder seguir seguir viviendo entonces no lo ven como obligación y creo que es una de las principales garantías que puede tener un trabajador una un acceso a la salud y más a una gran institución como la tiene Costa Rica como la la caja costarricense en seguro social que creo que es nuestro estandarte y y muchos choferes socios conductores de Uber pues creo que no lo no lo ven como la necesidad en el momento de estar inscritos como como trabajador independiente pagar su pagar su seguro y poder tener acceso a estos servicios creo que sería una de las de las maneras más más seguras de darle una buena una dignidad laboral a cada uno de ellos gracias Oscar ahora tenemos un comentario de diálogo internacional dice tengo una consulta sobre la relación entre el chofer de Uber con la empresa es una relación laboral o relación comercial bien esto también lo pueden responder ambos oradores nos pueden dar su punto de vista podemos comenzar con Michael si en este caso esto sería una relación comercial dado que ellos son un socio colaborador o un colaborador no son un Uber no es un empleador directo nada más le brinda la facilidad para que estos puedan elaborar le da el medio le da la tecnología para que ellos puedan seguir sin embargo ellos no son unas no son no tienen una relación directa con la empresa Uber como quien dice de patrono a empleado sino más bien es un colaborador tienen un beneficio ambos dado que ellos prestan servicio gracias a la plataforma que les da Uber y esos le dan un porcentaje por la prestación de esa plataforma para que ellos puedan hacer su trabajo gracias gracias Michael Oscar cuáles son tus impresiones sobre la pregunta claro si no este 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 tema bueno la la relación laboral no 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 se ha logrado establecer entre entre Uber y y los y los choferes pues porque no se cumplen los los presupuestos para para establecerla como la subordinación o o el pago de un salario como tal entonces creo que es una relación netamente comercial pues y aquí entra un tema mucho más mucho más delicado que es la la dependencia financiera este o mucha gente lo llamaba esclavitud financiera de de los choferes a al aspirar por esta este este medio de ganarse el sustento pues es un 30% lo que se deja la la empresa del viaje en total entonces pues hasta hasta qué punto verdad este si vos pagas carro este o pagas un alquiler como se dan estas plataformas que alquilan el carro para para poder brindar el servicio como 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 se maneja ese punto verdad sería mejor si una 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 relación laboral o una relación comercial no tan no tan no tan equiparada verdad ok muchas gracias Oscar y pasamos con nuestra última pregunta de este debate que la plantea paul benavides vilches y dicen uber está inscrita bajo esa marca o está inscrita como una sociedad anónima paga impuestos esta pregunta también es muy importante que ambos participantes den su punto de vista y como lo ven ellos desde su perspectiva y desde el punto que están defendiendo esta noche de igual forma siguiendo con el formato michael empieza usted y luego Oscar si contestándole a don paul benavides ese es el punto en el que estamos discutiendo uber no está inscrita actualmente y es el punto medular de este debate en el cual mi posición es que se inscriba uber que se inscriban las plataformas no solamente uber sino las plataformas que son las que van a dar la competencia y lo cual ellos no se inscrito como te digo perdón bajo ningún nombre ni social en este momento no está pagando los impuestos dado que no está inscrita entonces algo que no está inscrito como paga impuestos sin embargo tenía entendido que esta nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas aún así le estaba cobrando una cierta cantidad de impuestos dado que a las finanzas públicas no le interesa si somos legales o somos ilegales para cobrarnos los impuestos bueno respondiéndole a adopol este bueno como mencionamos anteriormente uber bueno ni siquiera creo que ni los socios saben dónde se encuentran los representantes ni las oficinas del mismo este si se ha podido tener entendido por las mismas por algunas situaciones que uber este los depósitos la el dinero que que paga los usuarios por medio tarjeta ese dinero va directamente a holanda ese dinero no 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 acá en el país para ponerlo un poco en en el contexto de la situación por cada mil colones que vos le pagas a un en un viaje a uber esos mil colones van a holanda 300 colones quedan allá y 700 vienen acá para el usuario eso no no paga ningún tipo de impuesto este es una de las cosas que se quiere regular por todos estos años que uber ha trabajado de esa manera por eso el gobierno quería cobrarle esos ocho mil novecientos millones a lo que la empresa no 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 ha accedido lo que lo que hablamos anteriormente que es una de las cosas que tiene varado el proyecto de ley en la corriente legislativa muchas gracias a ambos oradores por sus respuestas a continuación pasamos a la sección de conclusiones por parte de los oradores iniciamos con Michael tiene cuatro minutos para brindar sus conclusiones a partir de este momento muchas gracias kevin este diputados como don paulo heriberto abarca del partido unidad social cristiana don roberto tonson del partido liberación nacional y doña paola vega del partido acción ciudadana han manifestado estar en contra la taxificación de uber ya que estamos frente a un modelo de economía colaborativa organizada como una comunidad de autobastecimiento que facilita el transporte privado de personas de no de no vamos a ver de no una forma generalizada basado en una plataforma digital que en nada guarda relación con la figura regulada por la ley 7969 que es la ley reguladora del servicio público de transporte remunerado de personas de vehículos en modalidad de taxi ante esta situación debemos taxificar uber o debemos uberizar los taxis queremos una regresión económica social y tecnológica si taxificamos los uber no podemos tratar a uber como si fuera un taxi por más que se parezcan no son iguales debemos entender que el usuario es la razón de todo servicio y por ende de la regulación es importante respetar la igualdad de trato y no tratar como igual al que es desigual entonces se justifica que el estado nacionalice un servicio que presta de forma efectiva que se presta de forma efectiva entre particulares deben debilitarse los fondos públicos para fiscalizar un servicio sobre el cual los usuarios no tienen quejas no se justifica de ninguna manera sin embargo uber y las plataformas como principal y uber como principal competidor siempre ha estado anuente a ser regulado que no esté anuente a pagar una multa es muy diferente dado que en ningún momento como lo dije anteriormente ni la misma sala constitucional ha podido indicar si uber está o es o no es ilegal entonces uber lo que lo que ha solicitado es que se les permita trabajar libremente sin persecución alguna y han sido otras las instancias que han puesto las trabas para que esto no suceda con las plataformas los usuarios han manifestado sentirse más seguros saber con anticipación quién será tu conductor el precio el precio es algo importante dado que con las plataformas vos de antemano ya conoces un precio establecido no como se hace con los taxis que a veces estamos cortos de efectivo o de dinero o de presupuesto y con los taxistas no sabemos cuántos nos van a cobrar uber las plataformas nos dan otros beneficios como son las formas de pago que se puede pagar por medio digital se puede pagar en efectivo si no tienes dinero en ese momento hasta podrías quedar debiendo y te lo cobrarían después en un próximo viaje también se puede compartir la ubicación por dónde vas y en qué momento vas que es algo que nos da seguridad en este momento más en estos momentos que hemos visto que hay mucha gente desaparecida actualmente y con esto ayudaría mucho además quiero dejar un punto claro que el Estado debe de procurar que se cumple el artículo 50 en su párrafo primero de la constitución política que dice que el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza que es algo que no se cumple y casi nunca se cumple en este país para finalizar creo que firmemente que con la regulación de las plataformas perdón que creo firmemente en la regulación de las plataformas ya que con ello todos los servicios de transporte van a mejorar ya que la libre competencia no afecta absolutamente a nadie más bien hace que los demás se superen sean mejores y brinden un mejor servicio de calidad ya que finalmente el interés es como le he dicho desde el principio es un interés colectivo no un interés particular por lo tanto creo y sí insisto que debe regularizarse Uber y no solo Uber sino todas las plataformas ya que brindan un excelente servicio ok muchísimas gracias Michael por su conclusión ahora Oscar tiene cuatro minutos también al igual que Michael para dar su conclusión del tema y de todo lo que hemos abordado el día de hoy Oscar tiene cuatro minutos a partir de este momento claro bueno como comentábamos desde el principio ya para el gremio de taxistas no es no es una opción que las plataformas salgan de salgan del país pues no podemos hacernos los ciegos no podemos ir con la corriente o sea no la tecnología tarde o temprano nos pasará por encima esto es como que los carteros en los años 90 hubieran hecho una revolución para que el correo electrónico no entrara en funcionamiento no se diera y pues vea que es una de las herramientas que hoy en día vemos como como algo común la tecnología siempre siempre va nos va nos va nos va a alcanzar en dado momento creo que aquí lo importante es que se debe una una regulación y sea justa sea pareja que allane la cancha para ambas ambas partes este no no podemos seguir los taxistas no pueden no pueden soportar no pueden soportar más esta esta competencia de leal que se ha venido dando este se han devuelto muchas placas de taxi son más de 4.500 placas que que han devuelto al CTP en los últimos cuatro años hemos visto en las noticias el suicidio suicidio de muchos de muchos taxistas que ya no soportan más el la presión de no poder pagar sus obligaciones creo que la el punto de equilibrio tiene que ser más hacia la hacia que sea un servicio público no no puede ser esto privatizar el transporte remunerado de personas creo que abre un portillo legal muy peligroso a la legislación de Costa Rica ya que este en el en el panorama más más bueno vemos solo plataformas entrando a esta competencia pero abrir ese portillo daría paso a que otras personas puedan brindar servicio privado de transporte de personas creo que nadie estaría muy seguro de que de que su hijo se vaya a la escuela en una buseta que no esté inscrita ante el CTP este creo que ya el tiempo de aquellos piratas que que aglomeraban San José y todas sus toda toda su el gran área metropolitana este yo creo que ya eso pasó creo que debería el punto de equilibrio como lo dije anteriormente debería ser más hacia que las plataformas se acerquen más al servicio público el precio pues por qué no hacerle una tarifa máxima a los taxistas dejar la tarifa mínima el taxista tenga la posibilidad de la tarifa máxima que va a ser tanto negociemos eso lo puede hacer eso es lo que el taxista quiere que las posibilidades sean más amplias que se abra a tener a tener más facilidades este que el el la recep les dé la oportunidad de poder competir y donde las plataformas se acerquen más a un punto donde sea público el servicio que ellos brindan y con respecto a a eso a esto creo que en este momento los que están echando para atrás como le dije anteriormente son las plataformas en este caso la mayor que tenemos que subir por el por la lo que se le está cobrando y creo que este para concluir con todo esto este necesitamos y urge no puede esto seguir así que se legalice las servicios plataformas a un punto donde sea un servicio público y pueda tener las mismas condiciones que los taxistas y los taxistas puedan tener condiciones parecidas a las que tienen las plataformas de acuerdo muchísimas gracias Oscar por su conclusión por su cierre de igual forma agradecemos también a Michael y por todo las participaciones que se han hecho definitivamente es un tema sumamente determinante importante que tenemos que tener en la mesa para debatir para conversar que nos impacta diariamente en la vida de todos los y las costarricenses hoy día definitivamente desde la llegada de estas plataformas digitales nos ha cambiado mucho nuestro acceso a los servicios pero sabemos que ha generado mucho debate también y mucha mucha manifestación social por parte de algunos grupos y algunos gremios que se han visto afectados en cuanto a la llegada de este nuevo sistema son muchos los ejes son muchas las perspectivas de lo cual se puede ver definitivamente el día de hoy las conversamos vimos los términos y todas las todo lo que esto implica verdad no todos comparten las mismas opiniones en cuanto al tema no todas las perspectivas políticas no todas las los ejes políticos y las visiones verdad todas difieren y son todos son diferentes en algunas si se concuerdan y no son temas son temas que se deben de dialogar en el poder legislativo y en el poder ejecutivo verdad pero si tenemos que tener presente que lo más importante acá es el beneficio de los y las costarricenses en muchos temas en cuanto al servicio en cuanto al precio en cuanto a la calidad de lo que se está recibiendo de lo que realmente se pague sea lo que los costarricenses se merecen para para su movilidad urbana entonces creo que hoy hablamos de verdad de todos estos de todos estos ejes y lo importante de tener este tema siempre presente en nuestras discusiones y nuestros debates de igual forma reitero de parte de todos el agradecimiento a Oscar y a Michael por estar acá hoy el debate fue realmente lo que nosotros consideramos un debate de altura un debate donde conversamos con ideas con argumentos claros y de eso es lo que se tratan estos espacios y un gran agradecimiento a la Universidad Fidelitas también por incorporarse el día de hoy de verdad estamos muy agradecidos por esto y realmente sabemos que se aprovechó muchísimo el espacio e igual forma el mismo saludo al grupo al grupo de debate de esta universidad la Universidad Fidelitas y le recordamos también a todas las personas que nos están viendo continuar sintonizándonos todos los lunes a las 8 de la noche para tendremos diferentes temas que los seguiremos actualizando y ojalá que estos temas sean pues bastante apegados a la realidad y a la coyuntura nacional o internacional de lo que sea que nosotros vayamos para conversar así es agradecerle a nuestros invitados a las personas que nos sintonizaron recordarles el programa de la próxima semana el lunes igualmente a las 8 y pues nada nos vemos el próximo lunes muy buenas noches a todas las personas que nos vieron y a los invitados muchísimas gracias buenas noches a todos y muchas gracias a todos y gracias a todos a todos a todos y gracias a todos